El autismo es una enfermedad incurable que afecta a 6 de cada mil menores de 10 años y altera las capacidades de comunicación, relación e imaginación. Es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los 3 primeros años de edad. Bueno, es muy importante debido a que el diagnóstico es muy difícil, es un diagnóstico bastante caro. El tiempo para realizar el diagnóstico es de entre 5 a 10 años. Entonces necesitamos entrenarnos para este nuevo desafío. Por ello, el Hospital de Especialidades Pediátricas realizó el curso-taller Trastornos del Espectro Autista. Vamos a seguir ahora a capacitar al personal de salud del gobierno del estado de Chiapas justamente en esta materia. Entonces para tener los mismos criterios y hablar el mismo idioma y poder canalizar bien a los pacientes. La importancia radica en trabajar sobre el trastorno y demás problemas que pueden presentar los niños y niñas. Hay proyectos también ahora preventivos justamente para la prevención de malformaciones congénitas discapacitantes a través de la donación a 17 mil mujeres de 12 a 49 años de ácido fólico y multivitamínicos en diferentes municipios justo para que no nazcan con malformaciones congénitas, sobre todo del tubo neural. Tenemos el programa permanente, el proyecto de donación de todo lo que tiene que ver con auxiliares para estas personas, auxiliares auditivos, andaderas, sillas de ruedas, bastones, muletas. Además del equipamiento de un área especializada donde se atenderá a menores autistas. Con imágenes de Alberto Salinas, Ana Laura Hernández, 10 Noticias.